hola bienvenidos al canal hoy os traigo un vídeo que habitualmente no suelo hacer porque es una especie de tibiar los libros que me propongo leer de aquí al futuro y normalmente no suelo hacer tibiar salvo que sea el marzo asiático o el mayocifio o algo así que sea algo que tenga como preorganizado normalmente no suelo hacerlo porque yo voy un poco más improvisando de la vida pero en esta ocasión no sé si se dais cuenta por la indumentaria estoy un poco vampírica un poco vampírica porque porque ya huele a que se va a hacer cada otoño hace un montón de calor todavía pero ya estamos en septiembre ha sido la vuelta al cole ya el verano lo estamos dejando atrás ya huele a que va a llegar el otoño a que va a venir halloween y se me ha despertado la fiebre vampírica otra vez de nuevo he estado leyendo unos cómics de vampiro la mascarada y estoy haciendo una colección nueva entonces pues se me ha despertado ese gusanillo por el vampirismo otra vez no es un gusanillo que se me suele despertar con mucha frecuencia no porque yo he tenido grandes etapas vampíricas tanto del juego de rol de vampiro la mascarada como de la literatura de vampiro entrevista con el vampiro drácula etcétera no he leído muchos libros sobre vampiros y bueno yo estaba acumulando libros sobre el género pero es verdad que hace ya como dos años por ahí dos años y pico que no toco ni un libro del género de los vampiros y como me ha vuelto el gusanillo y ahora se avecina una época otoñal halloween es que he decidido pues organizarme como una estación temática y el tema pues los vampiros tengo aquí un grupo de libros que los tengo sin leer todavía desde hace ya un montón de tiempo que los tengo esto me lo quito esto que yo me ha pagado un vampiro verdad mi mamá se lo quita me lo tengo que quitar esto se lo pone calés no 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 entonces quien se lo pone un cubo vamos de cubo voy a hacer un cubo que ya no me acuerdo lo que estaba diciendo me han quitado la capa de vampiro he ido a hacer un cubo he vuelto que no sólo hace tibiar pero en esta ocasión como es para una estación entera va a ser para lecturas que voy a ir intercalando con otras lecturas conjuntas y otras cosas es una lectura que debía hacer yo por mi cuenta y se acabó pues he decidido retomar el género de los vampiros porque hace como dos años y pico que no toco un libro de vampiros y es un género que me gusta pero es un género que tiene que apetecerme no 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 es como por ejemplo la fantasía que siempre estoy leyendo algo de fantasía a lo mejor para intercalar cambio a género romántico o algo de histórica o no es como eso no sino que tiene que apetecerme sobre vampiros sobre terror o sobre sangre o sobre eso y entonces yo ya me meto de lleno en el género y a lo mejor me llevo una racha que leo mucho sobre vampiros y después vuelvo a tener otro parón no pero es un género al que me gusta volver y tengo una colección bastante grandecita sobre vampiros que algún día os enseñaré también igual que os enseñe mi estantería de fantasía que os lo dejaré por ahí un día os enseñaré la estantería de vampiros y bueno aquí tengo cuatro libros que son de vampiros que tengo sin leer desde hace bastante tiempo y que son los cuatro a los que les voy a dar prioridad y hay uno que todavía no me he comprado pero que tengo fichado porque es más nuevo y que estoy entre la duda de me lo compro en digital si me gusta pues ya me aventuro a seguir porque es una saga no es un solo libro sino que creo que van a ser cinco o si directamente me lo compro en papel porque me guste más o me guste menos va a formar parte de mi colección de libros de vampiros no entonces estoy ahí entre la duda me lo compro papel me lo compro en digital le doy la oportunidad no se la doy estoy ahí lee me los quiero leer el primero que sí 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 voy a leer porque es que lo voy a empezar en cuanto termine el ritmo de la guerra que es ya la lectura conjunta termina la semana que viene el que voy a coger es el estado y vampiro de android este libro lleva yo que sé 13 14 15 lleva un montón de años en mi estantería esto es una colección que se hizo que se compraba por entrega biblioteca de crónicas vampíricas de android de hecho tengo casi todos casi todos los libros los tengo en este formato sólo príncipe lesta que es más nuevo lo tengo ya en la edición de tapadura que salió distinta pero tengo casi todos los libros de la colección está lo tengo en este formato y sólo he leído entrevista con el vampiro de esta colección solamente leíos primero que encima es una historia que me la sé de memoria porque también he visto la película sólo cientos veces y la película del libro son muy parecidos es cierto que el libro es un poquito más extenso en algunas partes pero es muy 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 parecido la película del libro y entonces pues la película la he visto tantas veces que yo tengo muy clara la imagen de la película y de la historia no necesito releerlo para continuar con este vale así que directo directamente voy a leer está el vampiro y tengo muchas ganas mi madre lo leyó en su momento y le gustó un montón es uno de sus favoritos y escuchamos muy bien hablar de este libro y yo no sé por qué tardar tantos años en cogerlo pero por fin ha llegado un momento y va a ser primero el siguiente libro que quiero leer es uno que yo hice un vídeo que está aquí en el canal que era sobre los libros de vampiros más famosos más especiales más icónicos no de lo que es toda toda la evolución y todo el vampirismo en general desde que se creó no en la literatura al menos lo mejor el libro de vampiros de tal fecha a tal fecha no desde que empezó el tema hasta el presente no y bueno eso fue una investigación que yo hice porque claro como me gusta tanto el tema de los vampiros pues yo empecé a investigar sobre todos los libros que había sobre el género y la evolución que ha tenido lo que es el vampiro en toda esta décadas décadas y décadas y décadas de vampirismo no y bueno cuando hice ese vídeo pues yo me apunté ciertos libros que no tenía porque algunos sí pero otros no y esos libros pues me los apunté porque los quería leer evidentemente no y uno el que más gana tengo de leer de todos los que me apunté es el umbral del bosque de patricio estúrlese o estúrles o como se pronuncia este libro fue uno de los que más me llamó la atención me llamó mucha atención porque por un lado tenemos a la condesa batori que históricamente pues también se le acusó en su momento de ser vampira ya por ahí te está metiendo lo que es el tema lo que es el género pues esa condesa contrata a un navegante para que transporte un arcón de un lugar a otro no y entonces en ese viaje en barco entran unos personajes unos viajeros que son de noruega y a partir de que entrar esos viajeros pues empiezan a ocurrir muertes sangrientas y cosas así en el barco no así en un lugar cerrado entonces lo que allí pasa hace que nuestro personaje cambie la intención de su viaje y se dirija a noruega a investigar sobre el tema me llama mucho la atención el tema ese de la investigación sobre el tema sobre la búsqueda de un libro porque el libro el umbral del bosque por lo visto es el título de un libro que habla sobre el vampirismo y esas cosas y también me interesa mucho la escena terrorífica de estar todo el mundo en un barco y de que esté muriendo gente de que esté pasando cosas y que están ahí encerrados que no pueden salir porque un barco es un barco y te tira al agua y muere ahogado o te quedas en el barco y muere por vampiros sabes entonces me llama mucho la atención y sobre todo por eso no el tema de la investigación el tema de que sale la condesa batori el tema de que va a seguir hablando sobre la nobleza sobre drácula seguramente me interesa eso esa visión un poco histórica un poco ficticia sobre el tema del vampirismo y todo en una historia sin en una novela de ficción y bueno no sé si será de miedo pero sus momentos tento seguro que lo vamos a leer el tercer libro que me gustaría leer el misterio de salen lot de stephen king este libro también lleva un millón de años en mi lista de pendientes porque nunca he leído stephen king y todo el mundo debería leer stephen king de belleza pero stephen king tiene millones y millones de libros porque ese hombre es muy prolífero y nunca sabía por dónde empezar entonces yo a mí misma me dije te gustan mucho los vampiros en un género que no suele fallar para mí y stephen king tiene un libro sobre vampiros que es este no sé si tiene alguno más pero este es súper mega famoso y digo pues por ahí voy a empezar stephen king vampiro y lo tengo en tercer lugar porque verdaderamente el umbral del bosque me llama muchísimo la atención porque ya sé que si es mi estilo no me interesa mucho aquí sé que va a ser cien por cien ficticio y que seguramente es otro tipo de vampiro y seguramente en fin no le tengo interés quiero conocer cómo escribe stephen king y quiero leer sobre vampiros pero evidentemente lo tengo en tercer lugar y en cuarto lugar tengo un libro que también lo tengo de hace un montón de tiempo y que me regalaron y lo tengo en cuarto lugar porque ya éste cambia un poquito de género sin salirnos de lo que es la temática de los vampiros no y se trata de drácula mi amor el diario secreto de minas arque de serie james aquí otra vez la historia de drácula seguramente porque mina es mina como la de brand stocker pero seguramente desde la perspectiva de mina y seguramente con una visión romántica vamos a ver otro libro totalmente distinto a drácula de brand stocker seguramente es el que menos interés me causa ahora mismo porque lo que es la historia de drácula de brand stocker me la sé como un retelling no es como volver a contarme otra vez lo mismo y bueno ya es una historia que me sé y las anteriores son historias nuevas que seguramente me van a sorprender no entonces está en cuarto lugar pero yo también tengo ganas de leérmelo porque lo tengo ahí desde hace mucho tiempo vamos a ver vampiros siempre es bien no y el último libro que tengo puesto en mi lista que es el que no tengo comprado en papel pero que tengo que tengo ahí la duda de si me lo compro no me lo compro lo leo en digital pruebo a ver no sé qué no sé cuánto se trata de anhelo la serie crey de tracy wolf y este libro es bastante nuevo no está saliendo en estos últimos años de hecho creo que este mes ha salido la tercera parte y por lo que he escuchado van a ser cinco y bueno supuestamente es un libro que es de vampiros pero creo que no tengo ni idea no me he leído la sinopsis pero por lo que tengo entendido es tipo crepúsculo pero mejor dicen dicen no sé no si es tipo crepúsculo pues la verdad a lo mejor no me apetece tanto hacer una colección o leemos unos libros sobre vampiros adolescentes otra vez a lo mejor no es lo que más me apetece ahora mismo pero sin duda pues hay que darles una oportunidad no si la gente dice que es muy 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 adictivo que no suele decepcionar que a todo el mundo le está gustando pues bueno yo les quiero dar la oportunidad aunque no sea lo que más me apetece no porque pues eso no otra vez vampiros adolescentes otra vez un instituto otra vez a lo mejor no es lo que más gana tengo de leer sobre el género pero bueno no también como es una novedad y está teniendo tanto bombo pues tengo ahí la curiosidad posiblemente posiblemente no lo pille en digital y pruebe y si verdaderamente me gusta muchísimo y me engancho pues entonces a lo mismo ya me atrevo a comprármelo en papel también hay que tener en cuenta de que acaba de salir tres y por lo dicho quedan dos más así que yo con tranquilidad no hay prisa ni bulla a mí me gusta leer los libros de seguido y de aquí hay que salga el quinto y último todavía todavía queda tiempo seguramente y bueno estos son los libros de vampiros que tengo ahora mismo en mente lo que es mi tibiar otoñal halloween esco vampírico sí 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 el estado el vampiro va a caer y el umbral del bosque posiblemente también y los otros tres están ahí en si me da tiempo si lo encuentro hueco entre otras lecturas si estoy suficientemente enganchada o si ya yo me he visto satisfecha con los vampiros que he leído o no están ahí ahí no pero quería enseñaroslo porque también no sé si sentís esto no es ya estamos cambiando de estación ya estamos cambiando de época es la vuelta al cole es la vuelta al trabajo ya estamos en casa dentro de poquito ya sopra el viento fresquito todavía no todavía hace muchísimo calor pero así que nada ya se va anotando que cambia el tiempo ya una deja el pantalón corto y coge el vaquero largo ya estamos en otro en otro tiempo que ya apetece otras cosas no y cuando llega halloween cuando llega esta época casi más oscurilla terrorífica a mí me gusta leer cosas de terror o cosas de vampiro o cosas quería compartir este sentimiento pre halloween que tengo y por si os surge las ganas también de leer sobre vampiro ahora en esta temporada pues aquí os dejo algunas opciones que son las que me voy a leer yo no espero que el vídeo haya sido entretenido que os hayáis apuntado algún título y sin más voy a despedir el vídeo por aquí os dejo una bolilla con mi cara para que os suscribáis y por aquí os dejo otro vídeo recomendado por si queréis seguir escuchándome hablar de libros nos vemos en un próximo vídeo adiós